Hola amigos de Fundación Tortilla, los estamos saludando aquí desde el Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán y hoy vamos a probar este delicioso platillo que trae a presentar la señora Antonina González. ¿Qué tal Antonina? Una de las maestras cocineras de aquí de Michoacán. ¿Qué tal Antonina? Platícanos un poquito acerca de este platillo que traes hoy. Mire, este es un platillo que se hace nada más en épocas de cuaresma y se come hoy viernes, que es vigilia. Esto ya es un platillo que ya no se consume por lo regular, entonces ahorita lo estamos presentando. Es con el que vas a concursar Antonina. Sí, lo voy a concursar. Oye Antonina, a ver, ¿y qué es esto que vemos aquí? ¿Cómo se llama el platillo? Chicales. Chicales, nada más de época de cuaresma. A ver, ¿y este es un maíz colorado? Maíz colorado, maíz rojo, que se deja fermentar casi ocho días y se coce casi, dura alrededor de ocho horas a diez horas. El cocimiento dura tanto tiempo. ¿Y esta es una mazorca? Lo que tú preparas aquí es la mazorca completa. Es una mazorca bien seca. ¿Ya bien seca y se remoja primero? Se remoja primero y luego se coce. Y luego se pone a cocer. Y luego tiene también como, ¿qué lleva? ¿Piloncillo? Piloncillo, azúcar y canela. Piloncillo, azúcar y canela. ¿Y luego se acompaña? Lo que acompañamos con la tola de maíz marseño en Puscoa. ¿Y ese cuál es? Ese se siembra en marzo. Ah, ok. Y se cosecha hace poquito. O sea que dura más de un maíz normal. Muy bien. Ok. Bueno, pues ya saben, si quieren venir a probar estas deliciosas chicales con su rico atolito blanco de Puscoa, vengan aquí a Michoacán, vengan a Tarrerio, que es de donde es originaria la señora Antonina, ahí en las orillas del lago de Pátzcuaro, pueden probar estos deliciosos platillos, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias Antonina. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.